Continuamos entonces con más información. Estas son las noticias nacionales. Sicarios en moto ejecutaron a balazos a dos hombres hoy. El primero, un mecánico automotriz y el segundo, un piloto de mototaxi. Esta es la crónica. Los perros municipales llegamos a este lugar. Primera avenida 391 de la zona 1 de Boca del Monte. En el interior de un taller de servicio mecánico desconocido le dieron muerte al propietario. Walter Leonel Pérez López, de 25 años de edad. Versiones de testigos aseguran que dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al inmueble y mientras la víctima reparaba un automóvil, le dispararon en repetidas ocasiones. Extraoficialmente se sabe que la policía tenía bajo investigación al hombre por robo de vehículos y desmantelamiento de furgones. Otros dijeron que hace algunos días había atropellado a una persona en las cercanías, lo que el Ministerio Público cree que se trata de una venganza personal. Simultáneamente sujetos armados dispararon contra el piloto de un mototaxi cuando dejaba a una señora en su vivienda en la calle Los Olivos, Colonia Loma Blanca, zona 21. Bomberos voluntarios llegaron al lugar e informaron sobre lo sucedido. Ha localizado al conductor de esta unidad con matrícula 033BQX, con varias perforaciones de proyectil de arma de fuego. Intentaron reanimar los hilos vitales de esta persona, pero lamentablemente dejó de existir a consecuencia de la gravedad de las mismas. Al lugar se ha hecho presente la esposa de esta persona, identificándolo como Oscar Roberto Hernández Ramos, de 21 años. Y como es habitual en este tipo de casos, algunos testigos aseguran que el ataque fue perpetrado por sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta. Los vecinos del sector mostraron su repudio y exigen a las autoridades acciones que permitan el cese a la violencia en ese sector. Y en otro hecho de violencia, un presunto delincuente murió en su ley, ya que intentó asaltar a una persona que creyó estaba indefensa, pero su víctima resultó que estaba armada y lo mató. Bomberos voluntarios fueron alertados sobre un hecho armado ocurrido en la 13 calle 26 avenida de la colonia Caminal Juyú 2, zona 7, Capitalina. Al llegar al lugar, constataron que un hombre se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica. Tras varios intentos por restablecer los signos vitales de la víctima, informaron sobre su fallecimiento por la gravedad de las heridas. La víctima de 30 años aproximadamente no ha sido identificada. Viste una camisa sport de color azul, un pantalón de lona azul y zapatos tenis de color blanco con franjas azules. Vecinos del sector manifestaron que el hombre ingresó a la colonia con engaños y ya en su interior despojó a varias personas de sus pertenencias a mano armada. Cuando se disponía a tomar por asalto a una nueva víctima, no se percató que esta también portaba pistola. El presunto delincuente no fue identificado y el arma de fuego que utilizó para los atracos quedó tirada junto a él. Y cambiando totalmente de información, un hombre de nacionalidad mexicana quedó detenido en Guatemala, procedente de Perú, con un cuarto de millón de dólares que no explicó su procedencia. Genovevo Pérez Medina, de 40 años de origen mexicano, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el aeropuerto internacional Aurora. A la hora capturado se le decomisó una fuerte cantidad de dólares en doble fondo de cuatro maletas y pese a la investigación no pudo indicar la procedencia del efectivo. Si se estableció que venía procedente de Perú, hizo escala en Panamá y en horas de la madrugada llegó a Guatemala. En el interior de las cuatro maletas llevan doble fondo y se encuentran alrededor de 257 mil 650 dólares, de los cuales no declaró y tampoco indicó de dónde los traía. Y en otro hecho positivo para las fuerzas de seguridad esta mañana fue capturada Norma Janet Gil Guerra, de 38 años. La fémina pretendía recoger 25 mil quetzales que exigía un comerciante de Amatitlán, a cambio de no eliminarlo físicamente. El afectado presentó la denuncia al momento de la extorsión y este día se montó un operativo en un sector de la colonia El Recreo en jurisdicción de Amatitlán. Norma Gil fue conducida al juzgado de ese municipio a la espera de solventar su situación legal. Un padre que perdió a su hija hace seis meses cuando fue asesinada a balazos por un agente de seguridad privada en un centro comercial de la zona 10, espera que un juzgado actúe conforme a la ley. Luego de la reciente captura de Rosalía Opineda, quien supuestamente asesinó a Luisa Fernanda Fajardo López, en el interior de un estacionamiento en un gimnasio ubicado en la zona 10 del casco metropolitano, familiares solicitan justicia y pronto esclarecimiento de este caso. Justicia. Nosotros lo que queremos, como me preguntaban anteriormente, qué esperan, qué ha sentido de su hija. Yo simplemente lo que les dije es que nosotros somos creyentes, creemos en un Dios que nos ha dado fortaleza para sobrellevar esto. Esto ha sido muy difícil, pero ya hemos sido conscientes de que el Señor nos la prestó y así como nos la prestó, se la estamos devolviendo. Ahora, lo que es terrenal, sí esperamos que se haga justicia, no solo por mi hija, sino que por tantos casos que suceden. Una luz de esperanza se enciende para la familia Fajardo López, luego de la captura de Rosalía Opineda, la cual tuvo lugar en Agua Blanca del departamento de Santa Rosa. En materia de justicia ya se encuentra libre el ex directivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, Jorge Mario Nufio Vela, quien purgó una pena de prisión por estafar a través de fideicomisos al Seguro Social. El ex directivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Jorge Mario Nufio Vela, acudió al juzgado segundo de ejecución. Hoy recuperó su libertad al lograr la redención de pena después de haber cumplido un poco más de la mitad de su pena. Manifestó su satisfacción y aseguró que se dedicará a algunas de las profesiones que desempeñó antes de que lo arrestaran. Lo mismo que hacía antes, dedicarme a mis profesiones. ¿Cuáles son estas? Mis profesiones. Yo tengo una licenciatura en ciencia pura y una licenciatura en química farmacéutica y una maestría en administración de empresas. Jorge Mario Nufio Vela fungió como vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, nombrado por la Junta Monetaria. Según el Ministerio Público, fue uno de los artífices de la estafa del Seguro Social en el año 2002, por medio del cual creaba fideicomisos por 350 millones de quetzales, logrando su aprehensión en diciembre de 2005 después de ser prófugo de la justicia por más de dos años. Y la siguiente noticia tiene que ver con el atentado en rutas Quetzal, ya que dos terroristas, acusados de fabricar la bomba que mató a nueve personas hace un año en la Calzada San Juan, dentro de un autobús, piden traslado de cárcel. Los dos supuestos autores intelectuales del atentado registrado en el interior de un bus de las rutas de Ciudad Quetzal, quienes guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad de Frejanes II, solicitaron en el juzgado quinto de primera instancia penal el traslado al centro carcerario de la zona 18. Argumentaron que atraviesan problemas de salud, lo que genera preocupación en los abogados defensores del caso, debido a que el traslado representa un riesgo para testigos y familiares allegados a las víctimas mortales. Sin embargo, nuestro pronunciamiento es oponernos rotundamente, en vista de que hasta el momento, en ese lugar en que se encuentran recluidos, ellos han estado con medidas de seguridad que han permitido que las víctimas estén un poco más tranquilas, tomando en cuenta el impacto de este caso. Y el movilizarlos a otro lugar sería poner en riesgo a todos los testigos y a todos los agraviados en este caso, porque recorremos que dentro de poco viene un debate oral y público donde deben testificar y lógicamente ellos podrían actuar en contra de todas estas personas para que no declaren en contra de ellos. El ataque terrorista registrado hace más de un año llenó de luto el corazón de Jorge Kak, quien perdió a su esposa y tres hijos manifestando su oposición a esta solicitud. Yo no estoy de acuerdo por el asunto de que, recuérdense que ellos lo que pretenden es dañar a mucha gente. Ellos no tienen el deseo de cambiar. Entonces, para mí que no, porque no estoy de acuerdo por el asunto de que ellos lo que pretenden es reunirse de diferentes formas y planear las formas de qué forma van a hacer dañar a más personas. El afectado también denunció públicamente que familiares muy cercanos de los arrestados acudirán a la iglesia que asiste. Una señora que yo conozco me dijo de que con su hija trabajaban varias personas que son familiares de ellos y pretenden llegar a la iglesia donde yo asisto. Entonces, que dice que ya son cristianos, pero hasta acá pues yo solo le clamo a Dios. ¿Verdad? Y si es voluntad del Señor, pues van a llegar. ¿Verdad? Y hay que Dios se encargue porque la verdad yo no le temo al hombre. Los dos arrestados son Carlos Rodríguez López, alias El Güero. Se cree que fue él quien giró instrucciones de cómo elaborar el artefacto explosivo que se activó mediante un celular. Rudy Piril García, alias El Homer, supuesto líder de la pandilla juvenil. El momento de información de último momento a través de nuestra unidad móvil. Nos vamos a trasladar hasta San Miguel Petapa, en donde ocurrió un ataque armado. Al parecer el saldo de una menor de edad. Pero Alan Alfaro nos confirma la información. Buenas noches, Alan. Jornada violenta la que se vive en el país. Iris, muy buena noche. En efecto, como vimos, hemos informado a través de las anteriores notas, pues una jornada violenta. Varios hechos en distintos puntos del país indudablemente han dejado luto y dolor en varias familias guatemaltecas. Cerramos la jornada. Casi ya para finalizar este día, Iris, se reporta otro hecho más. Esta vez, precisamente, tal y como tú lo informabas, estamos ubicados en la 21 calle A y 33 avenida. Esto en la zona 7 de San Miguel Petapa, en la colonia Villahermosa 1. De nuevo, una vez más, Iris, los ataques desde personas a bordo de motocicletas. Presuntamente, dos hombres que se conducían a bordo de un vehículo de dos ruedas fueron los que accionaron sus armas en contra de una menor de edad. Una joven de tan solo 17 años, Iris, que vale la pena mencionar y resaltar también. Además, iba acompañada de un menor de edad de tan solo dos años de edad y otro más de ocho meses de nacido que llevaba en brazo. Afortunadamente, los dos pequeños han resultado ilesos ante este hecho. Sin embargo, la fémina ha sido abatida a tiros en ese sector y su cuerpo yace esta noche sobre la cinta asfáltica, precisamente en una banqueta de ese lugar. Iris, al lugar se ha acercado un familiar de esta persona que se ha identificado con el nombre de Fabiola del Cid García y ha indicado que la ahora fallecida respondía al nombre de Lilian Eneida Hernández Tiglá, de tan solo 17 años de edad. La Policía Nacional Civil, al conocer sobre este hecho, indudablemente, pues de inmediato montaron un operativo en busca de las dos personas responsables, presuntos responsables, que los testigos aseguraron huyeron en una motocicleta. Sin embargo, a esta hora de la noche, pues aún los resultados son negativos, no se reportan capturas de esta persona. Lo que sí es cierto, Iris, que en el lugar, pues las personas vecinas del sector totalmente consternados, habían varias mujeres en ese sector que en voz baja murmuraron, pues que ellas pudieron observar que precisamente la mujer, la ahora fallecida, llevaba dos pequeños, uno de dos años y uno de ocho meses en brazos. Qué lamentable realmente, Iris, lo que se vive en el país. Sin embargo, reiteramos, como siempre, nosotros no hacemos más que trasladar la información a la población guatemalteca de parte de la realidad de lo que se vive en el país. Es mi reporte, Iris, regreso contigo una vez más a Estudios Centrales. Muy buena noche. Alagalfaro, con el reporte desde San Miguel Petapa. Desafortunadamente sí falleció la menor de edad, 17 años, y más lamentable aún, la acompañaban dos menores, uno de dos años y otro de 18 meses, que allí sí afortunadamente no sufrieron daños. Gracias. 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 Gracias.